Cien años después de su nacimiento, la figura de francés Catalá Roca resurge en la exposición Catalá Roca, la lucidez de la mirada, y lo hace como el referente de la fotografía humanista documental de la posguerra española que fue. Una fotografía no solo de momento, sino también de pensamiento. Había un planteamiento previo que él iba a fotografiar con esa idea. Un fotógrafo del cambio y la transformación de una sociedad que resurgía. Catalá renovó el lenguaje de la imagen y fue maestro para la generación posterior de fotógrafos, siempre buscando dar una mirada diferente a su creación. Catalá Roca no deja de partir de una perspectiva artística, siempre en todo momento, y esa idea de sacar todo, no solo sacar aquellas cosas que pueden ser más llamativas por lo pobre o por lo muy destacado, sino con una mirada sincera hacia la gente y acercarse verdaderamente a encontrar a las personas que están habitando el territorio y la España de aquel momento. Con esta muestra que acoge la sala El Águila y a través de 81 fotografías, el visitante se acerca al ojo de un artista que supo mezclar los conocimientos técnicos adquiridos de su padre con su nuevo saber de las vanguardias.